Entonces, producto de esa decisión que tuvo el Frente Independiente, el Patria y Justicia estuvo 14 años consecutivos. Y en 14 años consecutivos, el Patria y Justicia se robó 580 millones del Colegio de Abogados. Pero viene una vez y se hace la alianza con Freddy Cerrato. Se hizo la alianza. Frente Independiente, reivindicador y gremialista. Y se gana. Cuando Freddy Cerrato llega allí, las arcas del Estado, del Colegio, estaban en cero. Se habían robado el pisto. Y vino Freddy Cerrato. Cuando entrega Freddy Cerrato, el Colegio de Abogados lo entrega con 200 millones de la vida. Es más, un sueldo que gana el presidente del Colegio de Abogados, él renunció a eso. No lo cobro. 200 millones. Después viene la otra elección y se lleva un acuerdo independiente, gremialista y reivindicador. Y vamos a apoyar a Rafael Canales. Rafael Canales, del Partido Liberal. Freddy Cerrato, del Partido Libre. Libre. Y se gana. Y viene Canales y ha dejado el Colegio de Abogados con 600 millones. Pero producto de la ambición en este momento, producto de la ambición, el Frente Independiente y el gremialista y el reivindicador no se ponen de acuerdo. Entonces, solo fue el reivindicador, se fue, que yo fui a votar por ellos. Yo fui a votar por esta abogada, Alegría. Alegría. Se fueron y el independiente no participó porque se había llegado una alianza. Pero había un sector del independiente que no estaba de acuerdo. Lo triste de esto, ¿sabe cuál es? Que ese grupo independiente, que dicen que el gremialista, que el reivindicador no dejó participar, ¿sabe por quién fueron a votar? Por los cachurecos. Por los cachurecos. Óigame, si un abogado, que se supone que los abogados son personas ilustradas, personas con mucha educación, vota de esa forma, vota en contra de sí mismo, ¿qué pensará de la gente como incorrecía?